Palabra cumplida. Hoy los hechos hablan por las promesas de ayer. Cada palabra, un paso. Cada frase, un kilómetro que se acorta para acercarnos. Hoy, las esperanzas tienen un encuentro con la realidad. 4.075 kilómetros de carreteras en tan solo 5 años. Un paso firme nos ha hecho avanzar. Estado e iniciativa privada unidos, hemos recorrido un gran camino. Un camino de progreso. Paso a paso, sin perder de vista aquello que queríamos alcanzar. Así hemos llegado a la meta establecida. Más de 4.000 kilómetros de carreteras en los últimos 5 años. Con paso firme. Palabra cumplida. Sector Comunicaciones y Transportes. Movimiento para el progreso.